Y como dice el chavo, tú naciste para clavos y yo para ser martillo. Eres una joven bella, pero yo he visto que ella anda mal de la cabeza. Lo noto muy preocupado y hasta lo observo de vera, que le entra una tembladera cuando se para a mi lado. Que puedo darte enseñanza porque soy un campechano, tú eres como el gallo enano que quiere pero no alcanza. Escuche lo que le digo, soy artista destacado y en versos improvisados usted se gradúa conmigo. Soy duro como un concreto, tú eres analfabeto, no te lo voy a prohibir, pero te quiero decir, si me ofendes te lamento. Yo voy a darte un consejo, no te llenes de renombre, yo vine a un reto de hombre, el tuyo fue de cangrejo. Para cantar yo nací, y es más decirle quisiera, soy lo más grande en Herrera, soy muy grande para ti. Te hago magasajo porque tú eres un tasajo y mi vida no me trunca para que no me olvide nunca. Yo te pongo boca abajo. Si boca abajo me pones, por atrás te da un infarto. Yo voy a decirte a ti, si sigues bailando así, se me para el corazón. Al payaso poco caso, yo voy marcando mi paso, cantando a la mejorana, y hoy al frente de mi hermana, para mí eres un atraso. Ha, ha, ha.